Fanaticón, ¿qué te pasa? Te veo muy apagado. Aquí, triste. Es que... Es que el sistema no quiere a mi equipo. Siempre lo perjudica. Quedamos fuera y eliminados por culpa del arbitraje y el sistema que siempre, siempre los perjudica. A ver, vamos con calma. No es cierto. El año pasado tu equipo ganó y hubo errores arbitrales. ¿Ahí qué me dices? No, bueno. Está bien, puede ser el árbitro o no, pero la verdad es que mi técnico no sirve para nada. Es un tipo que no tiene capacidad, hace los cambios mal, no pone a los jugadores en su lugar, siempre anda sacando al bueno y al malo no, no lo deja ahí en la cancha, tiene 10 partidos jugando. No, pues no, no podemos, así no se puede. Ahora resulta que el técnico también no puede ser, Fanaticón. Tu entrenador te llevó a la final el torneo pasado y estabas festejando y decías que es el mejor. Ahora sucede que sabe menos que el año pasado con la experiencia que acumuló. Ah, está bien, puede ser el técnico, no es la culpa, no tiene la culpa. Son los jugadores, los jugadores no sirven para nada, los deberían de correr. Son pechos fríos, diarios se arrugan a la hora de la verdad, no saben jugar. Ah, ahora tus jugadores y tus compañeros y de equipo, estabas festejando con ellos, decías que eran los mejores y hoy porque perdieron un partido, ya no saben, son pechos fríos, por favor no digas ese tipo de cosas que de verdad solamente demuestran que eres un fanático. Bueno, según tú, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué es lo que hizo que mi equipo no ganara? Bueno, para mí la respuesta es más sencilla, fanaticón. El rival fue mejor que tu equipo, el rival lo superó, hoy fue mejor y ganó porque hizo mejor las cosas en la cancha. No, 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 eso nunca lo voy a admitir, jamás voy a admitir que el rival deportivo es mejor que mi equipo, jamás. Eso nunca va a suceder, siempre hay algo alrededor, no, no, no. Mi equipo siempre será el mejor y pierde porque otras cosas suceden, no porque sea malo, no porque menos que el rival lo supere, no, eso jamás va a suceder. Te invitamos a participar con nosotros en el Crucigrama Deportivo.